Hemos venido aquí a casa de nuestra tata Carmela, que sí, que ya es nuestra tata que es muy mayor, muy mayor, y hemos entrado en su cuarto y que a ella siempre le han gustado mucho los muñecos. Y mirad, vaya muñecos antiguos, súper antiguos que tiene. Esa es más nueva. Pero mirad esto, mirad, mirad el pelo, mirad. Son súper antiguos. Mirad este. Es un cuarto, vamos, antiguo, antiguo. Mirad. Un cuarto súper antiguo que sí, Cris. Mirad las muñecas, mirad. Parece que hemos entrado en un cuarto de hace 30 o 40 años. ¿A que sí? Mirad la mesita. Mirad los bodys. Son antiguos los bodys. Los bodys son súper antiguos, es todo antiguo, Cris. La ropita es chamano. Esa ropita es chamano. Es chamano. A mí me encanta esa. Pero esa es más nueva. Sí. Los antiguos son estos de aquí. Estos. Esos. Este y este. ¿Y aquel de ahí? Aquel también, sí. Ven, vamos a investigar, a ver si hay algo más. Mirad, amiguitos, mira. Esa muñeca se llamaba un Wendolin y cuando alguien se iba a la mili, cantera obligatoria, servicio militar obligatorio, pues la traía de recuerdo. Mirad, el salón. Es como de Cuéntame. Cuéntame. Aquí hay más. Son muy antiguos. Estos son los muñequitos mexicanos. ¿Son mexicanos? ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí venía yo. Es mi tata. Y aquí venía yo cuando era pequeño. Y mirad las de cosas. A ver fotos. Ven, Cris, ven. Vamos a entrar en el dormitorio. Este es el dormitorio de la tata. El niño Jesús. El niño Jesús que estaba en la noche. Mirad, ahí hay uno y aquí hay otro. ¿En dónde? Ahí hay otro. Ahí hay un ajenito. ¿Se han roto los pies? Claro, pero eso era muy típico, Cris. Que a los muñequitos de esto se desrumpian los pies. Y el sonido, si escucháis, escuchar. Mirad. El sonido en los relojes. Y aquí tenemos también, mirad, esta es mi bisabuela. Mi bisabuela. Y este es mi abuelo cuando era muy jovencito. Conocí a la mano, pero él no fumaba. Bueno, esa es la cocina. La cocina es más modernita, amor mío. Y ese cerdito, eso lo tenía papá. Bueno, queríamos competir con usted esto, ¿o que sí? Mirad todas las pastillas. ¿Dónde están todas? Vemos las vistas, mirad. Ahí está nuestro coche aparcado. Sí. Y el equipo es el barrio, que es un barrio obrero, normal y corriente. Bueno, venga, vamos con mamá. Vamos. 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 Vamos.